Yo estoy grabando por si esas pendejadas ¿Dónde salió el volátil? Hasta la chingada wey Casi me apuntea un cerrito Wey, no me acostumo todavía wey Le doy mi pinche a la verga Tengo high Wey, casi tengo como 60 de speed Tengo, quien sabe, no cansa ver wey Si hay evento de speed el fin de semana, si Iría lejos, pero ahorita no hombre Ni de pedo Está muy lejos de verdad wey Hijo, son 20 Moments Pues aquí ando wey Ya que si llegas a Al infinito Que si subes desde ¿Cómo se llama? Desde... Sé cronoma, es como ir a hacer eso wey la verga Y no hay quien te mande de regreso a la base Si wey Si wey Los zombies pueden regresar pero no quiero correr en mi poderesísima ATS wey Tengo que ir por las pieles wey Porque después ya no se va a poder ir wey Si ¿Puedo estar en los corazones de... De... De David Hunt wey ¿Quién? ¿Cá? Si Si Creo que si No se hay anoche que me vi Yo también la vi mas o menos así wey Ay wey Espero que esta vez no me mate wey Pinche rip a través de las paredes wey Cuando agarre lute esta pendejada wey Asi me mato la ultima vez que fui pero Si con la cuenta de un amigo wey No hombre no mames Apenas en el segundo 4 yo creo que lo estaba luteando Igual a través de un carro me pego un puto ripper wey Ya no pa' Eso que traía como ochenta y tantos de speed ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias.